¿Qué es la cucaracha? Actualmente estamos trabajando en un proyecto que es para controlar cucarachas o buscar alternativas más naturales para el control de cucarachas urbanas. Lo que logramos hasta el momento fue aislar un hongo en cucarachas silvestres que mata a estas cucarachas y además lo probamos en cucarachas urbanas como es la cucaracha alemana, funcionó muy bien y generamos casi un 80% de mortalidad. Para un producto natural es muy elevado. Lo que a nosotros nos interesaría es que pueda en algún momento existir en el mercado una forma de control que sea más natural y que la podamos alternar con el uso de los insecticidas para poder disminuir la cantidad de insecticidas que usamos en los hogares. Entonces el poder desarrollar insecticidas de base biológica como son estos hongos ayudarían a colaborar con el cuidado del ambiente y de la salud humana. Además de cucarachas también se trabaja con hongos patógenos de mosquitos, de G-genes, se ha trabajado con moscas también y en cuanto al tema de los hongos en sí, se dispone de una colección con 780 aislamientos de hongos como un reservorio de germoplasma para futuros estudios. Entonces hay en marcha un proyecto, un convenio de cooperación con la universidad que se está iniciando para trabajar también, empezar a investigar sobre el potencial de los hongos para control de cucarachas. Y hay otros dos más, uno ya aprobado con CONICET para el control de mosquitos, un convenio de I+.D. investigación y desarrollo. Y esperamos conseguir nuevos también para poder hacer algún insecticida biológico para control de estos insectos planos y vectores.